Y ahora sobre el lado de la nostalgia, ¿se entiende, Aldo? Pero eso es lo que ha pasado en general en estos cambios. Ahora lo comentamos. Martínez para Araujo y esta puede ser. Araujo le pegó de zurda a palo. ¡Auto gol! ¡Gol! 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 ¡Gol que cambia el juego! La pared entre Martínez y justamente Maximiliano Araujo se metió al área. Pegó un zurdazo ante la salida de Nahuel. Pegó en el palo, después en el cuerpo de parte de Carlos Salcedo. Es gol en propia puerta. Pero Puebla, Puebla lo está ganando 1 a 0 en el universitario. Estamos viendo justamente la repetición. Este es un gol por la salud. Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Ruso. Puebla lo gana 1 a 0. Bueno, sobre aviso no hay engaño. Decíamos que esta es la zona fuerte de Puebla con Araujo penetrando en ese sector. Hace una gran triangulación, porque aparte conecta con Israel Reyes, viene la triangulación y entra solo Araujo a la espalda.